Justo castigo, nuestra tarea es obedecer y morir. ¿Qué sucede? ¿Por qué nadie se anima a pelear? Como ya me aburrí los iré derrotando uno por uno, ¿qué dicen? Ni siquiera un Super Saiyajin será rival para mí y todo gracias a que se incrementó mi nivel de pelea. ¡Gracias! 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 Me tomaré la molestia de acabar con este Saiyajin de pacotilla. Pero antes lo torturaré lentamente. Muy bien, eso es lo que querías, ¿no? Lo pediste y lo tienes. ¿Qué sigue ahora? ¿Vamos a pelear o qué? Antes de liquidarte, tengo pensado hacerte sufrir. ¡Yo no moriré! ¡No importa que mi cuerpo sea destruido por completo! ¡Gracias! ¡Gracias! Esos ataques fueron fuertes pero no lo suficiente para mantenerte derribado tanto tiempo. ¡Va a ser fenomenal cuando te vea agonizando! ¡Me pregunto qué cara va a poner Goku! ¡Me emociona de tan solo imaginar esa hermosa escena! ¡Mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes! ¡Desgraciado Saiyajin! Pero no te preocupes, después de que acabe con él, te enviaré al otro mundo para que ninguno de los dos se extrañe. ¡Gracias! ¡Camila auspós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Imposible! ¡No hay forma de ganarle! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Esto ya no es divertido. Es triste. Al menos podrías esforzarte. ¿O esa muestra patética es tu mejor esfuerzo? Si es así, lamento haber sido duro contigo. Fue mi error. Hoy le haré un pequeño cambio a su entrenamiento. Esta vez los dos van a pelear contra mí. ¿Vamos a pelear contra usted, señor Whis? Eso es nuevo. Señor Whis, ¿me podría ayudar con mi entrenamiento, por favor? Sí, aún tenemos tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Teketa, no! ¡Y así es, usaré todo mi poder! ¡Y así es! ¡Gracias! 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 ¡Despaciado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esta vez, los dos van a pelear contra mí! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Yo debería haberte derrotado, maldito insecto! ¡Oh ya no! Ahora comienza... ...el verdadero combate. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos amigos! ¡Bríndenle un poco de su energía! ¡La necesito! ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Majestad, mi nombre es Paul ¿Cómo? ¿Tú contra mí? Así es, majestad ¡Que soy un monstruo infernal! ¡Te equivocas! ¡Soy el mismo demonio! ¡No te quieras pasar de listo! ¡No te pierdas! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Así tenía que ser, si no esto sería bonito. ¡Gracias! 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 ¡No creas que me ganara! ¡Gracias! 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 … ¡Bel 윤 Duerrack ¡Qué war, ¡ no! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? Parece que no era solo un rumor después de todo. Bien, adelante. ¡Fu-sión! 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 ¡Yo no soy ni Goku ni Vegeta! ¡Yo soy el encargado de acabar contigo! ¡Tú sabes que yo soy el mismísimo demonio! ¡Mucho mejor! ¡Ahora corre la sangre y me siento listo! ¡Aún no me acostumo completo a este cuerpo nuevo! ¡Un riesgo calculado! ¡Suficientes palabras! ¡A peleas! ¡Aleas! 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 Miserable, solamente está jugando ¡Tómetela rápido! Qué extraño, al parecer Kakaroto está demasiado tranquilo Solo estás jugando contigo, has incrementado tus poderes y tu velocidad ¡Fuerza! ¡Mi fuerza! ¡Mi fuerza! ¡Está disminuyendo! ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¿Significa que tú puedes? ¿Significa que tú puedes? ¡No puede ser! 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 A pesar de sus muchos esfuerzos Gogeta es derrotado La muerte es solo el principio Llenaré la tierra de ellos Eres un miserable No te lo perdonaré No te lo perdonaré Vamos a pelear a muerte Y te voy a derrotar Cueste lo que cueste insecto No te lo perdonaré No te lo perdonaré No te lo perdonaré Vegeta No malinterpretes esto Kakaroto Pero no vine a rescatarte de las manos de este sujeto Soy el único que puede derrotarlo Ese sujeto tiene una fuerza increíble Te recomiendo que te prepares Sí lo sé Tal vez seas más fuerte que antes Aún así Nunca serás rival para mí Parece que el entrenamiento hizo que tuviera una gran diferencia en las líneas Es un ki gigantesco El destino se ha pronunciado No debemos resignarnos tan pronto No debemos resignarnos tan pronto ¡Señor Vegeta! Lo único que haré será golpearte hasta que te rindas Lo único que haré será golpearte hasta que te rindas ¡Aaah! Ha 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 Aó Aaa aah! Aac ¡Aaah! Ufff $ $ $ $ $ $! La fuerza y la sabiduría me guían. Los valerosos no conocen el miedo. ¡Pagarás! ¡Santo! Y aunque quisiera ayudar, solo terminaría estorbando. Tras mi despertar, llegará la tormenta. El cruelo me llama. Que así sea. Estamos perdidos. Y tampoco podemos hacerle daño como Super Saiyajin. La batalla es mi vida. Si comparamos sus poderes con los de antes, hay una enorme diferencia a la cual no creo superar. ¿Qué poder tan destructivo tiene? ¡Imposible! ¡No hay forma de ganarle! Déjame guiarte. Mientras viva, nadie conocerá el sufrimiento. Conocerán la serenidad. En paz. No tienen derecho a hacerlo. ¡No tengo piedad de los cobardes! ¡Goku! ¡Imposible! ¡No hay forma de ganarle! De todas las peleas que he tenido, él es el enemigo más poderoso que me ha tocado. Ni un paso más. Lo que sea necesario. ¡No hay forma de ganarle! Mi camino está claro. Presto mi ayuda. Por la tranquilidad del espíritu. Con gracia. ¿Dónde me necesitan? Respondo a su llamada. ¡Puedo continuar! Ni unDoor no! ¡Overgave! ¡Vamos! ¿Qué te pareció? ¿Te has dado cuenta de qué nivel son mis poderes, Goku? ¡Sí! Pero este no es todo el poder que tengo ahora que mi cuerpo es perfecto. O sea, no volveré a caer en la misma trama, ya que si lo vuelves a hacer, desgastarás tus energías y esto se convertirá en una pelea muy aburrida. ¡Ya lo sé! ¿Lo dices en serio? ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Ay! 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 ¡Gracias! Debo admitir que he perdido algo de mi energía mientras estábamos jugando Aunque hay pocas posibilidades de que me ganes si usas tus poderes al máximo Pero la situación podría empeorar Yo quiero que esta pelea sea mucho más divertida, más emocionante Que sea la mejor que hayas tenido ¡Gracias! 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 Vegeta No malinterpretes esto Kakaroto, pero no vine a rescatarte de las manos de este sujeto Soy el único que puede derrotarlo Ese sujeto tiene una fuerza increíble Te recomiendo que te prepares Sí, lo sé Tal vez seas más fuerte que antes Aún así, nunca serás rival para mí Interesante Parece que el entrenamiento hizo que tuviera una gran diferencia entre aquí ¡No hay fuerzaRelax! ¡Jajaja! ¡Tiene que serla de su voz! ¡No sé que bien! No sé cómo se puede llegar a la fuerza, pero no sé cómo se puede llegar a esa fuerza, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 Luchen. Cambiaremos el curso de la batalla. Cambiaremos el curso de la batalla. Cambiaremos el curso de la batalla. O sean olvidados, el honor no los salvará. Cambiaremos la batalla. ¡Más voyage! Agừó a la batalla. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! Enséñenles a temernos. Sembremos las semillas del conflicto. Esto no es una simple masacre. Vamos a ver. Aaaaaaaa! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Esta pelea es extraordinaria Anda, asustame, no tienes el corazón para hacer esto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tú serás el primero en morir más tarde que estés preparado! ¡Faciendo! ¡Gracias! Y ahora, el golpe final. 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 Todo esto sucedió gracias a su ayuda. A cambio de eso, les prometo que ganaré esta batalla. Lo ideal es que el cuerpo tenga un juicio propio para moverse adecuadamente durante el combate. Sin embargo, el conseguirlo es muy difícil. Ni siquiera el señor Bills lo ha dominado. Los cinco sentidos viajan del cerebro al sistema nervioso. Y para que nuestro cuerpo reciba esas señales, le toma tiempo. ¿Qué vas a hacer ahora? Ya tengo el máximo poder en mis manos. ¿Qué? ¿Esta sacudida la está causando el ki de un guerrero nada más? Creo que ya es hora de pelear en serio y prepararnos para la batalla final. Oiga, señor Bills. Vamos, no sea aburrido. Usted también puede atacarme. No puedo ver su verdadero poder si se la pasa esquivando mis golpes. ¿No lo cree? No, 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 no. Vaya, eso fue muy halagador. Ahora tendrás tu deseo. Ya no puedo soportar tu presencia ni un minuto más. ¿Quieres que te muestre mi poder? ¿Qué pretendes? Ahora, atácame con todo lo que tengas. ¡Vaya, eso fue muy halagador. ¡Vaya, eso fue muy halagador! ¡Gracias por ver! 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 ¡Ese es todo tu poder! ¡Con esto no me derrotarás! ¡Ahora entiendo lo fuerte que eres! ¡Así que te mostraré mi arma secreta! ¡Vamos amigos! ¡Bríndenme un poco de tu energía! ¡La necesito! ¡Por favor! ¡Vaya vaya, 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 ¿qué tenemos aquí? ¡Parece que no era solo un poco después de todo! ¡Eso es el chikama! ¡Eso es un chikama! ¡Eso es el chikama! Adelante, usa mi energía También la mía Te brindamos nuestra energía Toma toda la sesión Se acerca una tormenta Toma toda la sesión 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!